La realidad no es qué se puede hacer, es lo que debe hacer el Estado. ¿Qué se debe hacer? Por sobre todas las cosas. ¿Y por qué no se hace también? Primero se hace, pero de manera que no es eficiente, porque no tiene la escala para abordar esta problemática que cada vez se va profundizando más en los últimos años. Y esto no es una cuestión policial, y el problema es que muchos de aquellos que deberían abordar esta problemática entienden que esto es un problema policial y confunden narcotráfico con adicción, que son dos cosas totalmente distintas. Hay un puente comunicante, sí, cuál es la droga, pero atacar el narcotráfico no es lo mismo que atacar la adicción. Y el problema de la Argentina, todo el mundo lo vemos permanentemente, cuando habla de droga, habla de narcotráfico, 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 y no habla de adicción. Y el principal problema es la adicción. Obviamente que el narcotráfico es un problema, es un fragelo, porque genera tres cosas que son insoslayables. Yo no me refería al narcotráfico. Lo que tiene relación en este caso es que probablemente se dedicaban al narcomenudeo. Por eso está el dato del... El facturado tiene antecedentes justamente por comercialización de drogas. Pero son, vuelvo a repetir, dos cosas distintas. Una cosa es el abordaje del narcotráfico, que tiene un abordaje netamente policial. Y otra cosa, el que está totalmente desatendido, que es la adicción, la recuperación de la adicción, pero por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, la prevención. Cuando todos... No hay prevención. No, prácticamente hoy la prevención existe, no tiene escala, por lo tanto no es eficiente, no es eficaz, y además es una enfermedad que cuesta horrores, pero horrores poder abordarla. Y con un costo no solamente económico, sino con un costo en lo que tiene que ver social, no solamente el adicto, sino todo su entorno y la familia, que solamente aquello que estamos todos los días en la calle podemos entender. Mire, el mejor ejemplo de lo que cuesta, que ni siquiera es el abordaje de la adicción, es económico. Fíjese, personalidades, y lo digo porque es de público conocimiento, por ejemplo, Chano. Chano, todos conocemos, tiene una capacidad económica que excede cualquier tratamiento, y sin embargo, más allá de esa voluntad, más allá de todo el esfuerzo que pone la familia, siempre cae, cae, recae, cae y recae. Entonces, el tratamiento de la adicción es un tema pendiente de las políticas públicas del Estado. Gracias.